La noticia de la partida del cantante Moonbeam del grupo musical Astro remeció al mundo del K-Pop. Sus compañeros y amigos del mundo artístico han expresado sus reacciones en redes sociales como Twitter sobre este lamentable hecho, al igual que Aroha que continúa publicando información sobre distintos episodios para el interés de todos los seguidores. El funeral del idol de K-Pop Moonbeam se realizará este sábado 22 de abril a las 8 de la mañana, es decir, a las 6 de la tarde del viernes 21 de abril. De acuerdo con el portal Younghub News, el velatorio de Moonbeam se llevará a cabo en la sala funeraria del Centro Médico Assange en Seúl. Sin embargo, todo será en estricto privado. Además, la compañía Fantagio comentó que la afligida familia de Moonbeam, que está profundamente apenada por la repentina y desafortunada noticia, desea llevar a cabo el funeral en silencio. A la despedida del idol, solo podrán asistir familiares y compañeros de trabajo. La empresa de representación de Astro indicó al 21 que no revelarán el lugar de descanso final y la ruta de cortejo fúnebre por decisión de la familia. Pedimos su comprensión para que los integrantes de Astro y la familia pueda tener privacidad en sus últimos momentos con Moonbeam, indicó Fantagio a la prensa. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y ser parte de Break. ¡Suscríbete!